En cambio, si tenemos pensamientos positivos, luminosos, altruistas, entonces busca su similar y nos empieza a nosotros a ir bien. Es muy fácil. Los pensamientos emiten vibraciones que parten en todas direcciones. Los pensamientos negativos son sombríos, por lo tanto vibran a baja frecuencia. Los pensamientos positivos son luminosos y es la ley de atracción. Si usted emite pensamientos de ira, de odio, de envidia, pues lo mismo le va a regresar porque es lo que usted está mandando. Y se conecta nuestro pensamiento con pensamientos similares, donde están allá los pesca. Ah, este es similar a mí, viene para acá. En cambio, si tenemos pensamientos positivos, luminosos, altruistas, entonces busca su similar y nos empieza a nosotros a ir bien. Es muy fácil. Suena muy fácil, pero no lo es. ¿Qué podemos hacer? ¿Tener buenos pensamientos? Eso, tienen que deshacerse de los pensamientos negativos y reemplazarlos por positivos. Una persona que está tomando refresco todos los días, comiendo chicharrón prensado, fumando, usando drogas, comiendo sopas instantáneas, no va a tener pensamientos positivos. No se puede, porque está mal oxigenado su cerebro. En lugar de tener oxígeno su cerebro, tiene puro excremento su cerebro, para que me entiendan. Tiene puro cebo, pura basura. Pues como gases, sí, porque los gases se suben, ¿eh? Pues sí, lo dije de una forma muy fea, muy cruel, pero de veras hay gente que tiene unos pensamientos sumamente negativos. Y no digo pesimistas, digo negativos de cosas... Ira, enojo, envidia, celos, todo eso es, se llaman pasiones mal y sanas. Sí, en algún momento de la vida estoy seguro que casi todos hemos tenido varios pensamientos de esos, lo entiendo. Hay momentos en que está uno enojado, está uno, tal se vale, pero no permitan que eso sea la regla de su vida 24 horas. Tienen que reemplazarlo por todo lo bueno. Y si cuidan su alimentación, es muchísimo más fácil reemplazarlo, ese pensamiento negativo por algo bueno, rápidamente. Sobre todo ya no lo hagan por bondadoso, sino por conveniencia propia. Por esto que les estoy diciendo que son vibraciones y agarran igual. Entonces hay que emitir lo mejor posible hacia los demás, al mundo y nosotros. Porque también, fíjense que es importante esto, no podemos cambiar el mundo, porque no somos de la élite, no nos piden a nosotros opinión para determinadas cosas, ¿verdad? Porque nosotros podríamos decir que limpien el mar, que pongan árboles, todo eso. Entonces, pues no nos preguntan, bueno, pero si podemos cambiar nosotros. Sí. Y cambiamos cada uno, pues se mejora el mundo, se mejora el ambiente. Entonces vamos a cambiar nosotros y cada uno de estos. Porque cuando alguien quiere que haga otra persona algo, lo que tiene que hacer es demostrarle con el ejemplo, si no, no. Si usted barre su calle y la tiene pulcra, simplemente por vergüenza o por no quedarse atrás o por lo que usted quiera, todos empiezan a agarrar la calle y está la calle muy bonita. Pero si uno dice, ay, no, a mí qué me importa. Pues a todos, pues a mí tampoco. Y ahí empieza a ver chicles y todo tirado. Pero si una persona dice, yo quiero mi calle limpia, voy a agarrarla yo. Aunque el primero que hace esos cambios, normalmente lo estampan contra la pared y lo critican muchísimo. Al principio, ya después lo ponen en gloria. Pero es normal, el primero que hace un cambio, normalmente lo critican muchísimo. Está bien, ya después llega un segundo, un tercero, ya es un equipo, ya es un movimiento. Ah. Es lo que yo quiero que hagamos aquí en Erbol, porque a mí me han criticado muchísimo porque no tomo refresco negro. Y, pues sí, está bien que me critiquen, que estoy loco. Pues ni negro ni verde ni colorado. Pero mucha gente ya me está siguiendo. Y entonces ya no es que estoy loco. O somos muchos locos, ¿verdad? Pero ya es más bien una especie de movimiento, de salud, de salud. Pero, ¿saben por qué, doctor? ¿Saben por qué es criticada a una persona? Por envidia. Porque se sienten ellos de complejados, con dioses. Y el primero de eso que hay un poco es porque hace sentir mal al otro. Ah, sí. Se siente menos que yo. ¿Cómo? Es que yo también lo he sentido en algún momento, ¿eh? Cuando veo que alguien hace algo digo, no, yo me siento menos. Pero, en este caso, una persona que está saludable, que come bien, todo. Y hay un grupo que está comiendo, que sabe que todo lo que come está dañino. Entonces, esa persona que está comiendo bien, a mí me hace sentir mal porque estoy de glotón. Aquí come y come lo que no bebo. Me hace sentirme mal. Me echó a perder mi disfrute con la comida esta mala que yo siempre como. Porque me está demostrando esa persona que come bien, que es tantito superior a mí. Que tiene más fuerza de voluntad. Que tiene más poder, porque el poder real es el control de uno mismo. Sí. Porque digo, no, espérate, refresco negro. No, gracias. Yo estoy controlando ahí. Sí. Y el güey le dice, sí, sí, tráiganme uno que sea light. Ese no se está controlando, ese es un tonto, ¿no? Bueno. Y el vicioso, sí, le hace, se siente mal porque el otro no es vicioso. Ay, pues yo sí, pero ya se siente mal el vicioso de que el otro. ¿Y saben qué pasa? Algo terrible. Algo terrible, tratan de que caiga. Le pone todas las zancadillas posibles. Pero este que está demostrando que es superior a mí, tiene que caer. Y buscan la manera de caer, sea quien sea. Invitándole, haciéndole, diciéndole muchas cosas. Por ejemplo, si un muchacho o muchacha se lleva bien con su familia, tienen armonía y todo, y hay alguien que no, le empieza a meter, a meter, a meter, y el otro en algún momento dice, ay, pues voy a hacer lo que dice porque está mal visto. Ya me dijo que está mal visto. Y ahora quiero ser bien visto. Y ahora quiero ser bien visto. Y lo hace. Pero eso es porque le estuvo metiendo ideas nefastas, negativas, porque quiere caer, que caiga esa persona hasta donde el otro está. Eso es del diario, diario, diario. Por eso, fíjense, como la gente que toma, ándale otro, ándale otro, ándale otro. En lugar de decirle que ya no, porque mañana no vas a trabajar, que no te van a pagar. O no, no les importa. Porque quieren arrastrarlo para abajo. Hay que estar al pendiente. ¿Se acuerdan que antes decíamos el enemigo malo? Ese es el enemigo malo. Pónganse listos. Si quieren, amigos, curarse de muchas enfermedades, atenderse, vengan al consultorio Herbol. Aquí están los domicilios de León, el de Guadalajara. Y tenés el teléfono ahí para que se atiendan vía telefónica desde cualquier parte del mundo. Aquí se nos acaba el tiempo del programa. Así que hasta la próxima. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!